Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy aquí en en el hotel no sé, hay que poner parking del hotel es que no voy bien yo estoy aquí porque tengo el sol y ahí he estado lavando a un coche no sé si lo podéis ver con un plan de lavado hay un coche ahí metido y bueno, y ahí pues al lado he estado en el hotel y tranvía y más coches hay gente que corre como si fuesen un campo de atletismo pero no y aquí hay más coches y bueno chicos me voy a esperar el tranvía a ver si viene chao chicos, mirad ya está saliendo el coche el tonel de lavado lo están secando y y espera ya un un fin de minutos no habrá notado el tranvía pero ya que estoy esperando ese minuto saliendo el cuarto de la noche a un coche a un coche a lo que se ve de ahí me acuerdo porque me he estado un domicilón ya he dormido en toda esta noche a ver si puedo ver un tranvía aunque sea porque ahí hay un camino que parece una vía pero no y bueno me he visto un montón un tranvía y Madrid y todas estas vistas que se pueden ver ahí en la carona y todo esto que se puede ver que es aquí mira que entra mierda ahí va a ver si no puedo ver pero ahí va la gente corre hasta la otra parada y se corta y bueno pues ya se va tranquilo se está viendo se corta y bueno pues ahora se ha gustado este video me estoy pensando el video de premio no sé qué hacerle pero no chao